Bueno, aquí estamos. Hay tanta pero tanta información que todavía no es la hora 7. Ya estamos desarrollando este tramo en esta mañana del Mar del Plata con 16 grados de temperatura. Una temperatura que no va a ir mucho más arriba de esta alta temperatura para esta hora de la mañana en esta época ya del año transitando el otoño. Lo primero que hay que poner en escena, bien a la vista, es esta cuestión realmente absolutamente mendaz. Tremenda, tremenda. Que hace que alguna gente quizás de buena fe se confunda y mucho. La cuestión que comenzó con los afiches que la muestran a Cristina Elizabeth Fernández, viuda de Kirchner, con un texto que dice 35.000 muertos, ¿no? Un texto fuerte, un afiche que además tiene como para hacer o entrar algún tipo de aplicación. Llevó a que intervengan tres juzgados. Dos juzgados federales y un juzgado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, uno de esos juzgados encontró como la punta del hilo haciendo lo que hay que hacer y lo que habría que hacer en toda investigación, que es, digamos, ubicar la zona, decir, bueno, esto ocurrió en esta área, bien, veamos cuántas cámaras de seguridad hay entre públicas, privadas, etc. La capital federal tiene una cantidad de cámaras impresionantes. Y comenzaron la tarea de investigación hasta llegar al punto en donde se debe encontrar, ciertamente, algún tipo de respuesta. Esto ocurrió efectivamente. Entonces empezaron a desandar la cadena y a encontrar, tirando de la cadena, los responsables. Primero el vehículo, una Fianfiorino, luego la persona que conducía el vehículo, después los que estaban en la pegatina. Los que estaban en la pegatina hablaron cuál era la imprenta. La imprenta, el dueño de la imprenta, dice, yo de verdad que no sabía nada. Dice, acá tengo un empleado infiel que hizo todo esto. Alguien lo mencionó a Pepe Alvistur, uno de los que hacen la pegatina. Pero después, cuando declaró ante el juzgado, dijo, no, en realidad me entendieron mal. Yo dije que trabajé mucho para Pepe Alvistur. Cling, 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 ruido por todos lados. Finalmente llegan a una vecina. Una vecina que sería, en definitiva, quien efectivamente aparece como la persona que puso el dinero para toda esta cuestión. Una vecina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, entre otras cuestiones, en las redes sociales, tiene una mirada crítica y severa, como tantos millones de argentinos, sobre este desgobierno nacional y sobre la propia vicepresidenta de la nación y que además ha perdido dos seres queridos. ¿Qué es lo que ocurre? Frente a algo que es muy difícil establecer desde el punto de vista procesal penal. ¿Cuál es la cuestión procesal penal que involucra a Nidia Melran? ¿Cuál es la cuestión? ¿Qué hicieron? Hicieron imprimir una ficha e hicieron una pegatina. Perfecto. ¿Qué tiene de distinto con subir un texto en las redes sociales? Subirlo en Facebook, subirlo en Twitter, subirlo en Instagram, subirlo en TikTok, etcétera, etcétera, con la opinión de un ciudadano. ¿Qué tiene de distinto? ¿Que se trata de Cristina? Cuando en su momento se llenó la ciudad autónoma de Buenos Aires de afiches que mostraban a los dirigentes del PRO con uniformes nazis, que ha sido una, yo diría, histórica obsesión del kirchnerismo, que es igual a los argumentos que utiliza Putin para justificar la invasión a Ucrania, la cuestión de los nazis. ¿No? Es el mismo esquema. O nadie intervino cuando Ebe de Buenafini pidió que usaran las Taser probándolas con Antonia, la hija menor de Mauricio Macri, ¿no? Con los nietos de Patricia Bullrich. Tampoco nadie intervino cuando aparecieron los afiches que mostraban a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich con un tiro en la frente. No, tampoco intervino nadie. Bueno, ahora se lanzó una auténtica cacería que estaba al borde de la locura total y absoluta, que era pretender llevar detenida, esposada, a esta señora a presencia del juez. Tal como yo les conté ayer a la mañana, ¿no tenés la imagen de los afiches? Yo creo que te la había pasado. Tal como les conté en el día de ayer por la mañana, la señora tiene la representación del abogado Cuño Libarona. Ayer a algunos colegas en Capital les parecía muy llamativo. Escuño Libarona no es un abogado barato. Bueno, ni baratito ni carito. Es muy mediático. Y hace bastante tiempo que no viene con la capa alzada. A lo mejor hay un contacto, a lo mejor hay un conocimiento. El asunto es que todos tratan de ver quién estaría detrás de todo esto. Es el propio juzgado que está interviniendo, al frente del cual está un juez que es amigo de Sergio Berni, entre otras cuestiones, pero bueno, eso puede ser una cuestión totalmente casual, pero que está muy identificado con el kirchnerismo. Atención que la señora no es ningún perejil. Es decir, se pretende atribuir a una persona, una argentina, que a lo mejor fue en la cuarentena adquiriendo habilidades, a lo mejor, no sé, hizo un curso, se amigó con la computadora, fue macerando su bronca, y un día dijo, yo esto lo tengo que decir. Esto lo tengo que decir fuera de mi Facebook, lo tengo que decir fuera de mi grupo de amigos, lo tengo que decir fuera del grupo con el que nos quitamos la bronca. Y decidió hacer una acción cívica, de carácter político, a la que tiene todo derecho, extremadamente alzada de tono. ¿Cuál es el tema? 35.000 muertos, está datado esto, esto no es un número. El número siempre tiene el riesgo de la cosificación, de la abstracción del hecho. Ponemos un número y nos abstraemos del dolor, nos abstraemos de la furia, nos abstraemos del daño, del impacto emocional, psicológico, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque Cristina, digamos, imbricada emocionalmente con Vladimir Putin, que al criterio de Cristina tiene la suma de todo el poder que Cristina quisiera tener, y lo usa como Cristina quisiera usarlo, decidió que no íbamos a tener en Argentina la oportunidad de vacunarnos con las vacunas de Pfizer-BioNTech, que estaban disponibles para la Argentina en el número de 13.500.000 dosis. La extrapolación al respecto del momento de la vacunación, cantidad de fallecidos y situaciones, fue hecha inclusive por entendidos en este tipo de cuestiones que han estado, digamos, involucrados emocionalmente con el modelo de gobierno de Néstor y Cristina. Esto no salió de un laboratorio europeo, americano, salió de la UBA, este número. ¿Por qué no tiene derecho? Tiene todo el derecho. ¿Y cuál sería el delito en todo caso? Que utilizó la cartelería pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es privada, es privada, tiene efectores privados, Pepe Albistur no es el único, pero parece ser que justo el lugar donde anduvieron son las carteleras de Albistur. ¿Y qué sería eso? Un reclamo civil. Dice, ¿qué tal señora? Bueno, mire, la identificamos, ¿sabe qué? Me usó las carteleras tantos días, cuesta tanto por día, multiplicado por tanto, el circuito vale tanta plata. Páguemelo, le hago juicio. Una cuestión penal. Ayer le escribí a uno de los colegas que estaba haciendo la cobertura, le digo, ¿te parece tratar este tema así? Bueno, tramita, me dijo, tramita en un juzgado penal y por lo tanto corresponde. A mí me parece lo que corresponde es decir lo que ocurre. Que hay una instrucción de una cuestión penal en algo que a lo sumo podría ser una cuestión civil que está afectando ciertamente el derecho a la libertad de expresión en la República Argentina. De eso se trata. Pero ayer, bueno, fue un día de emociones muy fuertes. Quiero decirles que, bueno, la orden de detener a la señora fue suspendida, la señora se presentó a derecho, se constituyó en el juzgado, puso a su disposición el celular y la computadora, que era lo que quería tener en sus manos el juzgado de cuestión. Habrá que ver ahora cómo sigue esto, porque ustedes saben que este tema de las pericias y todo eso no es tan sencillo. Veremos qué es lo que ocurre. Espero, yo estimo, creo, que en algunas horas más habrá alguna entrevista con esta vecina que ha adquirido un protagonismo enorme. En la mañana de ayer, cuando subí el tuit, miren, hace dos minutos miré, ese tuit tiene ya 123.000 lecturas. Es decir, es tanto impactado este tema. 123.000 lecturas. En este punto, en este punto y claramente hablando de esto, ayer pasaron cosas. Ayer en el Senado, Cristina logró que se aprobara un proyecto de ley para el Consejo de la Magistratura a medida de Cristina, en donde no habría lugar para que lo presida el Consejo de la Magistratura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, quien quedó a cargo de la bancada de la Cámara Baja en lugar de Máximo Kirchner, ya dijo ayer, bueno, no vamos a llegar antes del 15 de abril. El 15 de abril es la fecha máxima que le había dado la manda de la Corte, por lo cual seguramente lo que va a ocurrir en Argentina es un hecho inédito en donde la Corte va a tomar el control del Consejo de la Magistratura. Y el aire de cambio se nota tanto que no solo es la extraordinaria elección de la Franja en La Plata, no solo es la extraordinaria elección de lo que ha ocurrido con el Consejo también de la Magistratura, en el caso de Jimena Latorre. Ayer, en el caso de magistrados, para el Consejo ganó una jueza de capital que es del sector que más confrontación tiene con este gobierno y con las políticas del gobierno con referencia a la justicia, sino que en Entre Ríos hubo condenas ejemplares por primera vez en tiempo, forma y espacio a alguien que es parte del poder, que es Sergio Uribarri, ex gobernador hasta ayer, embajador ante el Estado de Israel, renunció horas después por pedido directo del propio presidente. El fallo dice claramente que Uribarri está condenado a ocho años y seis meses a cumplir, lo dice específicamente, a cumplir. ¿Irá Uribarri en las próximas horas a la prisión? No, porque tendrá una instancia de apelación, Uribarri hizo una declaración política, dice que él es un perseguido, que nunca va a dejar de ser política. Yo creo que nunca nadie quiso que no hiciera política, lo que se pretendía es que no robara, que no sea un ladrón. Y estos tipos son todos ladrones. En la mañana de hoy ya mucha gente en Mar del Plata, muchos amigos también, pasan fotos de cuando Uribarri hizo campaña en Mar del Plata, en una playa, en la zona de La Perla, donde vino, Pulti se mostró con él, hay un montón de fotos de Pulti, Pulti quizás diciendo, bueno, juego una carta acá, me cuelo con este, si por ahí este resulta ser el candidato. Uribarri nunca tuvo una oportunidad real de ser el candidato, lo que hizo sí, fue hacer un latrocinio asqueroso con el dinero de los entrerrianos, millones de millones, armar empresas, campañas publicitarias, tema de campañas publicitarias. Hay alguna gente en Mar del Plata que tiene la firma para campañas publicitarias locales que tendría que tener cuidado con lo que firma, se va a poner tenso ese tema. Bueno, es una eterna cuestión esto, es decir, no, bueno, el gobernador tiene derecho, el intendente tiene derecho, me acuerdo que una vez discutiendo con un ex concejal de Pulti me dijo, pero acá al aire lo dijo, el intendente tiene derecho, no, 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 los dirigentes políticos tienen primero obligaciones, los derechos vienen atrás, primero que cumplir con las obligaciones y después hablamos de los derechos, y los derechos no son derechos de pernada, estos creen que tienen derechos de pernada, esperemos que este fallo empiece a marcar un camino, empiece a marcar un camino, sería afortunado para todos nosotros. Dos cosas que quiero citar, bueno, sigue la acción criminal de Putin y el ejército ruso sobre el pueblo ucraniano, tremendo lo que está pasando, sin embargo, a la hora de verdad, están destruyendo ciudades, están asesinando inocentes, están cometiendo salvajadas y crímenes de guerra, pero no están ganando la guerra. Y por otro lado, en la madrugada de hoy, sabemos que se ha informado que quien fue el atacante anoche, ayer hubo un hecho horrible en Tel Aviv, un atacante solitario, mató seis personas, en un bar muy concurrido, en un lugar como si acá fuera o la barría o Güemes, digamos, ¿no? Un lugar así, muy concurrido, con muchos boliches en el centro de Tel Aviv. Bueno, en la víspera del Shabbat, que es el día de descanso del pueblo hebreo, ahí el tipo apareció con un arma, mató gente, dejó gente herida, fue una cosa, es algo absolutamente horrible. Bueno, las fuerzas de seguridad lo buscaron, lo buscaron, lo buscaron, lo ultimaron en lo que para nosotros es la madrugada y una vez más se comprueba porque además hubo festejos en Cisjordania por este hecho, una locura, sacar a la gente a festejar a la calle, ahí domina jamás que está financiado por Irán, otro gobierno terrorista socio de Putin. Y un dato, en las redes, el cuquismo le pide perdón a Putin, te pedimos perdón gracias por las vacunas dicen los hashtags, ¿saben por qué? Porque Argentina se plegó al voto que ha sacado a Rusia de lo que tiene que ver con el área de derechos humanos de Naciones Unidas. Los votantes de Cristina le piden perdón a Putin en las redes. Ya continuamos. De lunes a lunes en...